Vamos a ver cómo están trabajando los grupos. A ver, aquí tenemos... A la gente de Alcolea. Alcolea. Alcolea de Tajo. ¡Guau! ¡Qué guay! Por ahí tenemos el Bercial, con las chicas del Bercial. Que parece que ya van concretando. Ya están súper divertidas. Sí, sí. Y Aldea Nueva, ¿dónde están? Las tenemos en dos pantallas, ¿no? O en una. ¡Ah! Bueno. Con saltos y todo. Ta, 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 ta. Oye, vaya coreo. Muy bien.